Tal vez hayas visto el truco de la naranja en la película del ilusionista Consiste en un árbol de naranjas que nace al instante Bueno, descubrí dónde está el truco real y original Te quiero mostrar las tres cosas más increíbles que vi por ahí Se encuentra en el Museo de Magia en París Y una de las cosas que más me gustaron fueron las ilusiones Esta foto en 3D fue mi favorita Lo segundo fueron los trucos de magia más antiguos del mundo De hecho, esta es la primera pintura que se conoce de alguien haciendo magia Y lo tercero que más disfruté fueron de los espejos Comenta si conoces alguno de estos trucos